Última semana de octubre YouTube, nos da mucho gusto saludarles, soy Martínez con ustedes, otra vez con las tres noticias que hicieron vuelo en esta última semana de octubre, de la tecnología, de la farándula y para los gamers, tenemos una muy importante. Quédate con nosotros, de esto es Propulsivo Noticias, ahorita volvemos. Empezando con Apple, número uno, el keynote que tuvo Apple el 30 de octubre del 2018, en el cual, gracias a Dios, hubo grandes actualizaciones esperadas por muchos años antes. Empezando principalmente con las MacBook Air, la MacBook Air que tenía muchos años de no estar actualizada, tenía muchos años de estar olvidada dentro del parámetro de las computadoras portátiles del Apple. Hoy le hizo una actualización muy importante en la cual llevó a cabo cambiando los colores del chasis, poniendo los procesadores más nuevos e increíble, reduciendo aún más su tamaño y la ligereza de la máquina. Corriendo rapidísimo, siendo una tentación para toda la gente que gusta de las MacBook Air, también obviamente con mayor capacidad de RAM y con los sistemas operativos más actuales. En la segunda parte tenemos la actualización a las iPad Pro. La iPad Pro que viene siendo un híbrido, que casi casi se acerca a una laptop, pero aún no todavía. En esta ocasión, Apple decidió levantar hasta casi a la orilla los bordes de la pantalla, como el iPhone XS, quitar el botón de Home y también ponerle Face ID para poder entrar al sistema operativo del iPad Pro. También hubo unas actualizaciones por ahí al Apple Pencil, que también lo puedes cambiar directo de ahí, etc. Tenemos configuraciones de capacidad de hasta un terabyte, chip A12X Bionic. La verdad, impresionantes las actualizaciones al iPad Pro se ve preciosa, se ve muy grande. Y la más importante, Apple cambió a USB-C. Supuestamente para tener más compatibilidad con discos duros externos, con DOX, conectar directamente a otra pantalla, etc. Sin embargo, Apple siempre nos deja un sabor amargo. No todo se puede funcionar, no todo puede conectar correctamente con el USB-C. No puedes conectar un disco duro externo y simplemente pasar todos los archivos que necesitas ahí. Y seguimos encarcelados en el sandbox de Apple. Hasta que tengamos un jailbreak y podamos quitarle todas estas restricciones. Sin embargo, la actualización fue muy buena y muy importante. Y tres, tenemos una actualización también a la Mac Mini. Ese CPU chiquito tan olvidado que tenía casi 4 o 5 años de no actualizarse. Ahora se actualiza con los componentes más rápidos, más nuevos y más estética el chasis. Y más tipo Apple, más moderno, etc. Ya tenía tiempo que no lo actualizaba, pero por el momento ya tenemos una actualización de los AirPods. El gran ausente no hubo nada, absolutamente nada. Otra noticia que tenemos y una muy chusca fue que al Pixel 3 le salió otro notch. Para los que no saben qué es un notch, en el 2018 la tendencia de los celulares fue tener una muesquita arriba de la pantalla que en inglés se le dice notch. Bueno, el Pixel 3 XL apareció con su notch de arriba y le salió otro notch de lado como si le hubiera salido una verruga. Horrible, horrible, horrible. No pasó a todos, pero bueno, dice Google que va a sacar un fix para que los puedan arreglar. Y pues la verdad se ve bien rebanes. Y si con uno se veía horrible, con dos se ve peor. Muy bien, también les tenemos para todos los gamers la noticia de que el juego Red Dead Redemption 2 ya salió y todo el mundo lo está jugando, todo el mundo lo está disfrutando. Simplemente recién salidito ya vendió 725 millones de dólares. ¡Wow! ¡Wow! Red Dead Redemption 2 ya está disponible en Xbox y Playstation. ¡Juéguenlo! Nos dio mucho gusto saludarlos. Por favor, suscríbanse al canal. Suscríbanse, denle like a los videos. Yo soy Chuy Martínez, les vamos a estar informando en estos espacios, en estos cachitos informativos de todo lo que pasa en la tecnología, en la farándula y en todo lo que nos interesa a nosotros. Muchísimas gracias, suscríbanse al canal, denle like. Yo soy Chuy Martínez y esto es Propulsivo News.